Eso es todo bien, pues tras una disputada final por acá en la Liga Latinoamericana, en lo que vendría siendo el escenario del parque que se llama Pradera Park, en inglés pues, con el equipo que pasó a la final, ¿cómo se llama el equipo? Eso es todo, a la final pues de la Liga Latinoamericana, en la primera división, tras un juego muy disputado contra Tierras Blancas acá en la Pradera Park, con el equipo otra vez, ¿cómo se llama el equipo? María León, eso, a ver el nombre, Jesús Quiñones, mi pariente, Víctor Salazar, Iván Escamilla, Jesús Quiñones, así se apeidaba mi abuela, Jesús Salazar, Martín Bernabéz, Alias el Chapo, eso, eso es como la ranita, el guate, el guate, el guate, ¿de dónde guate? De puro Jalapa, Guatemala, eso es todo, arriba Guatemala, no se me desaparten, esperan, saludos a los de Guatelatino, paquetería y luego Paisenvíos, El pelo, el pelo, Henry, Juan, Cristóbal López, José Vargas, Héctor Caramillo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quiénes fueron los que metieron gol? ¿Quiénes fueron los que metieron gol? A ver, pasen para acá tantito, poquito, poquito, eso es todo, A ver, a ver, ¿cómo te llama el nombre completo tuyo? José Vargas, no se me vayan, vente, vente para acá, ¿y tú? Henry Gómez, ¿cómo estuvo el gol, el primero? Pues, gracias a Dios salió bien, un tiro libre, que se abrió la barrera, pues, y gracias a Dios pudimos abrir el marcador y ponerlos adelante. ¿Tienes acento también centroamericano tú? Honduras, ¿de qué parte? San Pedro Sul, Honduras, presentando todos los catrachos. Eso es todo, saludos, pues, para nuestros amigos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de todo Costa Rica, de México, ¿y tú? A José Vargas, el gol fue, me tiraron un balón filtrado, controlé y definí por el lado del portero. Perfecto y buenos para definir la concepción también y la definición con palabras y todo, bien especializadas nuestros protagonistas, nuestros titulares del fútbol de por acá, Metropolitano, como le llamamos a la capital del estado del Gran Cañón, acá con el equipo, a ver, eh, coach, coach, ¿dónde está el coach, pues? Eh, coach, ¿qué pasó? Deja eso allí, vente para acá, deja eso. Eso es todo, mi coach, el nombre, el coach, ¿cómo te llamas? Héctor Jaramillo. Héctor Jaramillo, vente para acá, a ver, para que aparezcan los tres, ahí el fondo donde están los demás. ¿Cómo vamos, mi Héctor? A ver, van ahora contra Warriors, ¿no? Vamos de maravilla, pero queremos ganar el campeonato. ¿De plano? De plano. O sea que si ganan, ustedes ascienden a la primera especial también, ¿o cómo está la cosa? O ahorita, después hablamos de eso, ahorita nomás, queremos esto y ganar. Ahora, eso es todo, pero van con todo. Vamos con todo. Saludos también para dos jóvenes, también muy dinámicos allí, muy fuertes, con mucha energía. Está el chicharito, ¿tienen un chicharito ustedes también aquí? Un chicharito, como que ya se fue, no sé si quedó. ¿Cómo se llama? Cuando conocemos el chicharo, tenemos el chuki y tenemos ahí dos. No, no. A ver, a ver, a ver, ¿cómo se llaman ellos? Los dos jóvenes que estaban ahorita allí. Nomás los conocemos el apodo, el chicharo y el otro, y el chuki. Joseph se llama. Joseph. Joseph se llama el chicharo. Bueno, saludos porque están jóvenes y qué bueno que les están dando la oportunidad para que demuestren su talento, su capacidad, su fuerza. A estos dos jugadores, pues, el Barrial del Monte. ¿Cómo se llama el equipo? Barrial del Monte. Y la porra, la porra, a ver. Gracias, servidor amigo de siempre, Luis Lim de Go Campeones, invitados también para participar en la Copa Arizona 2020, pues, que dijo Simón. Posiblemente van a participar como campeones o subcampeones, así es que las inscripciones están abiertas al 480-544-1587. Un saludo para Puerto San Juan, Guanajuato. Eso, saludos para Guanajuato, ¿verdad? Eso, son. Vamos a participar. ¡Gracias!